El accidente de María Patiño en Sábado de Luz. Se le cae un diente en pleno directo. María Patiño sufre un grave percance en Sábado de Luz, por culpa del ofrecimiento de Lidia Lozano y acaba perdiendo un diente en pleno programa. María Patiño vuelve a ser protagonista de Sábado de Luz. La colaboradora y presentadora de Telecinco ha conseguido eclipsar a Ana María Aldón, la invitada estrella de la noche, y es que la presentadora de Socialité ha sufrido un grave accidente por consumir chucherías en pleno directo. Todo ha empezado tras volver de publicidad y observar a Lidia Lozano y Jorge Javier con un ataque de risa. Ha sido entonces cuando el presentador ha pedido permiso a María Patiño sobre lo sucedido en Sábado de Luz. Una vez dado el consentimiento, el presentador del programa no ha dudado en explicarlo. A María Patiño se le ha caído un diente. Mientras tanto, podíamos escuchar a una Lidia Lozano enloquecida por un ataque de risa. Pero si algo tenía claro Jorge Javier es que no podía desperdiciar el momento que estaba protagonizando María Patiño. El presentador ha pedido a la colaboradora, el cliente, para enseñárselo a la audiencia. Posteriormente, ha sido la misma María Patiño la encargada de explicar el sucedido. He tenido un accidente. Además, no ha dudado en explicar las causas de su pérdida. Quería un osito de gominola y los tenía Lidia Lozano. Y me he metido dos y se me ha caído el diente. Como consecuencia, la presentadora de Socialité ha pasado el programa hablando con la boca medio abierta. De ahí que adelante, María Patiño se ha dirigido a sus compañeros dando su perfil a la cámara, para que no se viera el hueco que le había producido. Ante la vergüenza que estaba pasando, la presentadora ha pedido por favor al programa que prosiguiera con el guión del programa. Y es que Sábado de Luz tenía a Ortega Cano esperando para que comentara el concurso de Ana María Aldón. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.